Decidí ser docente porque fui un poco rebelde. En mi casa eran médicos, eran contadores, yo me tenía que salir de lado. Dije no, yo quiero ser maestra. Siempre lo tuve en la mente y cuando salí, puedes decir, sorteada en la Benemérite Escuela Nacional de Maestros, dije de aquí soy y los años han pasado y no me arrepiento de esa decisión. Decidí ser maestra porque creo que desde niña siempre, cuando jugaba, bueno hasta tengo ganas de llorar porque me acuerdo, siempre quería participar que ser la maestra. Me acuerdo que cuando iba como en tercer año, en la primaria, hubo un proyecto de los maestros que los niños ayudáramos a los adultos que no sabían leer y escribir, participando, que buscáramos un alumno. Yo encontré una señora que vivía en la otra calle de donde yo vivía. La señora era comerciante, yo una niña de tercer año que hasta ahora digo no sé ni cómo le hice. Este iba en las tardes a la casa de la señora a enseñarla a leer que no sabía y pues sí, lo logré. No decidí ser docente porque a mi padre le gustaba mucho la carrera y ella dijo, él dijo, como soy la mayor de siete hijos, él dijo, tú vas a ser maestra. Yo decía, yo quiero ser periodista y quiero entrar a la Carlos Septín. Sí, pero primero eres maestra. Entonces, entro a la normal, paso el examen, etcétera. Me encantó la carrera, pero ya cuando me enfrento a grupo, ya cuando ya no había protocolos de enseñanza, aprendizaje, entonces dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y empiezo a disfrutar porque empiezo a interactuar con los niños, empiezo a entrar más de lleno, a conocer la forma en que los niños aprendían un poco más profundo de lo que aprendimos en la normal y ya eso me fue fascinando. Cuando yo era jovencita, como que teníamos un... todas mis hermanas, tengo muchas hermanas, y todas, este, como que pusimos un centro de... de catecismo, de religión. Entonces, yo era la más chica y a mí me daban a los niños más pequeños y pues fue lo... lo que a mí me hizo como que despertar en mí esa vocación porque yo sentía como que con los niños pequeñitos me identificaba más, como que podía platicar más. Ha significado la mayor satisfacción desde el punto de vista social porque hoy en día aún tengo padres de familia que me hablan por teléfono. Hay alumnos que aún se acuerdan de mí, mis alumnos con los que alguna vez me he topado me han reconocido y esa es una gran satisfacción. Significó muchas cosas. Hacía el poner en práctica lo que aprendí, el desarrollar los tipos de habilidades, ya de veras, el contacto diario con la... con la comunidad, con los muchachitos, este... la convivencia con los padres, el involucrarlos un poco más a la cuestión docente, cuando no lo hubo que pues... entonces significó mucho, fue una fuente de trabajo, fue una fuente de vida que hasta la fecha pues la tengo, la sostengo como profe, aunque ya no ejerzo, pero fue una experiencia muy positiva para mi formación como... como ser humano, como persona. Ser docente significó interactuar con los niños, tener una relación más profunda con los niños, entender que el maestro no solamente es el que se para al frente y transmite conocimientos, sino entender y acompañar. El significado para mí de ser docente es el acompañamiento en el proceso de aprendizaje de los niños, El quehacer docente hoy en día, creo que se ha tornado bastante difícil. Cuando yo fui maestra de grupo, podíamos trabajar de manera compartida, padres de familia, padres de familia, maestros, alumnos, había cierta... había cooperación para realizar nuestra labor, había ese respeto de los padres de familia hacia los docentes. Desafortunadamente, nuestra sociedad hoy en día ha cambiado, tenemos niños diferentes. Y el futuro, el futuro lo visualizo, como puedes decir, muy optimista. Los maestros de hoy toman en cuenta también todo, no podemos decir que tiempos pasados fueron mejores, los mejores tiempos son los que estamos viviendo y los que van a vivir los docentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!